Es el programa que todo cantante quiere venir, ¿no? ¿En serio? Claro, porque se genera esto, living de casa, así que te queremos escuchar tocarlo. Living de casa, así totalmente relajado. Me encanta, así de eso se trata el programa y se meten en tu casa destino, ¿sabes Javier? Arrancamos con Zamba a Montero, ¿puede ser? Vamos, qué lindo. Mañana vamos a estar por allí, por nuestro querido Tucumán. ¡A ver! A ella que le gusta que todos la nombren, con una guitarra y un bombo de güero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me viera de chango mirando, al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu guarapo, son las niñas que hay en tu pueblo. Sé, sé que por tus buenas de azúcar despiertas. ¡Sé! Toda la alegría, mi linda Monteros. ¡Bueno, bueno, bueno! La, 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 la. Toda la alegría, mi linda Monteros. ¡Ese! ¡El Quiro San Javier! Pará, haceme de nuevo, ¿vos clavaste el grave? De repente apareció una cosa que llegó, ¿quién llega ahí abajo? Lula, Lula sí. Es como, ahí está, estamos todos así como una hoja de paso. ¿Eh? Te vibra el flexo solar. El flexo solar se me escapó, se me fue, se me fue. ¿Quién es el más bardero de los tres? Vamos a hablar en serio. Bueno, me voy. ¿En la gira? ¿Sos más bardero en la gira? Sí, pero con los horarios, me gusta llegar al último momento. Ah, en serio, ¿quién es el más jodón del grupo, además de vos? ¡No! ¿Quién le gusta la joda de los tres? Bueno, me voy. Son la renovación del folclore, ¿eh? Muy bien. Vamos a ir, ah, que menos mal que viré la silla, porque me estaba por sentar, era Fernando Lumpi ahora, ¿eh? Vamos con, bueno, este es un clásico de Destinos a Javier, histórico además, que será varón, será mujer. ¿Hacemos un poquitito? Esa canción fue dedicada para cuando iban a ser mi hermano, más chico, pero bueno, ahora con el tiempo fue tomando sentidos diferentes, ¿no? Sí. Uno, por ejemplo, la ve a Estelita y dice, ¿será varón, será mujer? Y bueno, ahora ella se autopercibe mujer, así que es mujer. Y no empecemos a meter los autopercibidos porque ya la canción nos queda fuera de moda. ¿Será varón, será mujer? Y sigue igual, ¿eh? ¿Será varón, será mujer o será... Lo que cada uno elija ser. Sí señor, sí señor. Sí señor, dale. Vamos a arreglar, vamos a cambiar la letra. Ahora después le cambiamos la letra y lo hacemos. Dale, dale, lo firmamos. Me gusta, pero pará, que tiene historia y tiene una historia que tiene que ver con vos y tu familia. Cuando iba a nacer mi hermano, mi viejo se sentó y escribió esta canción. Me gusta. Que dice, todo vuelve a ser sorpresa cuando un niño va a nacer. Otra vida está llegando y seremos más de tres. En la casa la alegría llena el aire de niñez. Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel. Y si es mujer, será mujer, será también como la madre que le dio todo su ser. Sube, 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 será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Señoras y señores, destino, salve la vida. Mirá la energía que tienen, que me explotó el anillo. Viste que yo acá tenía como una... ¿Plotó toda la piedra? Tremé. ¿Uy, dice José? ¿Para qué lo dije? Yo le dije, ¿qué tengo que hacer ahora? Esperá. Voy a juntar los pedacitos. ¿Me esperan una hora y media? No, ¿para qué esto puede cortar? Igual el anillo me lo voy a dejar puesto. Muy bien. Escucha. Me encanta, este tema me encanta, me fascina, me fascina. Son todas canciones que hemos heredado, así como la Zamba Montero también de nuestros padres. Sí, señor. Y eran canciones que estaban en el canseñero popular de la gente. Y uno decía, ¿por qué la canta otro grupo y nosotros no? Entonces, ahí dijimos, bueno, vamos a armar Destino San Javier. Total. Así como algo medio espontáneo. Y el trío San Javier, digamos, originalmente, ¿en qué año arranca? No habíamos nacido, pero... No, pero ¿en qué año? Bueno, sí, que no termina. 72. ¿Eh? 73. 73. 73, 72. ¿Y la formación original estaba Paz Martínez o estoy equivocado? Sí. Cuando vino acá Paz, habló de la relación con el padre de ellos, con Pepe, con mi viejo. Sí, sí. Que eran casi como hermanos. Total, total. Escribieron un montón de canciones que fueron grandes clásicos. Sí, señor, sí, señor. Y no todos pueden decir que hicieron un trío, ¿eh? No todos. No todos. Claro. Yo me estoy aprendiendo las voces para sumarme, para hacer a cuatro voces. Qué bárbaro acá. Allá hay otro trío, claro. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de... Bueno, nada, es que un momento incómodo que... ¿Dónde y cuándo nos podemos ir a ver? Vamos a lo importante. Bueno, venimos de una gira increíble, estuvimos en Salta, en Jujuy, estuvimos en el Teatro Ópera hace muy poquito, el 5 de noviembre. Qué genial. Estuvimos en Tucumán a Sala Llena y ahora nos quedan las últimas fichitas de esta gira. ¿El 7 de diciembre? El 7 de diciembre estamos en Mendoza, nuestro querido Mendoza. El Auditorio Bustelo, ¿no es cierto? El Auditorio Bustelo. ¿Puede ser? ¿Estoy equivocado o no? Nosotros le hicimos una versión muy linda y tenemos en el videoclip a unos grandes actores, a Solita, Silveira y Osvaldo Laporte. Sí, mirá. Así que los volvimos a traer a la pantalla. ¿Están arriba del caballo o no esta vez? ¿Sabés que una de las... la última escena había un caballo al lado. Ah, ¿podrían haberse subido? Sí. Sí. Bueno, vamos con lo mejor de tu vida. Esta tenés que cantar un poquito. Bueno, yo por ahí me animo un poco, dale, 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 por ahí. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era un, una colina cerrada. Lo mejor de tu vida, me lo he tembado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera al despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Me la he bebido yo, solo yo, fuiste mía. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me encanta, escuchá, les recuerdo, estamos con Hernández y Mauro en guitarra y Claudio Jurado también. Vamos a estar acompañando. Les quiero agradecer mucho la visita, recordemos por favor, la fecha 26 de noviembre en La Plata Teatro Ópera, el 7 de diciembre en Mendoza, en el Auditorio Bustelo, destino San Javier. Vamos a hacer una más preste aplauso para estas tres bestias. Un placer enorme estar, queríamos estar hace mucho tiempo, te vemos siempre, cantamos con todos los invitados. Está muy bien, está muy bien. Pachero el estilo de San Javier, ¿eh? Los tres. El que estoy latino, ¿eh? Un contato de color. Más o menos, ¿no? Hay uno que fue modelo. Los tres son modelos porque son modelos, mirá qué lindo lo que voy a decir. Mirá, mirá, qué lindo. Siga al corazón, ¿qué vas a decir? Sí, pero ¿están solo los tres? ¿Cómo es el asunto? Estamos bien, estamos bien. Está muy bien, él está en pareja, o sea que él no está más o menos. Señores, ¿por qué será? Nos vamos con esta fuerte aplausos para Destino San Javier. ¡Esa palmitas, palmitas! ¡Besos! Gracias, París, qué lindo estará acá. ¡Vámonos! Me duele, me duele corazón cuando comprendo, me duele saber que la que quiero tiene dueño y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona la razón, sé que soy culpable y no lo quiero. Dice, ¿por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? Sé, ¿por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¡Esa palmitas! Me duele, me duele compartir todo contigo, me duele saber que solo somos muy amigos. Y a veces, a veces con miradas yo te digo, todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¡Eso! ¿Qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¡Eso! ¡Franco, Favini, Paolo y Bruno Ragon y Grosso! Muchas gracias a ustedes. Un placer. Vayan a verlos, vayan a verlos. Vayan a verlos. Gracias a los guitarristas Hernández y Mauro y Claudio Curado. Ya me estoy cortando los dedos. Gracias, chicos.